¡Suscríbete al canal! 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 como les parece vacía la expresión entonces le agregan una palabra y no está mal refuerzo un lleno espectacular un lleno impresionante pero no un lleno total que redundante es una redundancia gracias profe entonces nos vamos a llenar la cancha me parece esta noche en materia de espectáculos y anoche también en los galanes teenager de la noche dando vueltas por buenos aires el pato blanco el chino danse los más conocidos por todos como tuco y tico mejorando el habla mejorando el habla por favor así se van a librar fácilmente de noche de estreno buenos aires y pusimos el sello de presente en la hora que interpretó la brujita increíble lo que hizo la brujita verona noche increíble después le vamos a mostrar las imágenes y les vamos a contar un poco de qué se trataba además tenemos mucha mucha información hoy como por ejemplo la vuelta de susana a la televisión pero de actriz de quién la vuelta de quién de susana jiménez susana jiménez es lo que quiso decir le hicieron una propuesta para ser actriz en un ratito se le voy a estar contando muy bien además saludar por supuesto a carlos calvo que hoy está cumpliendo años le mandamos un saludo grande después le voy a contar a dónde lo va a festejar con quién cómo qué es lo que va a hacer también le voy a estar contando las condiciones que puso natalia oreiro para grabar la para rodar la película de mendoza después le va a contar qué es lo que va a ser natalia oreiro cuando le toque grabar la película de mendoza y después le voy a contar qué es lo que pasa con yaquira la colombiana más exitosa de los últimos tiempos y nicolás paul ya firmó contrato para ingresar al elenco en un ratito se los digo nicolás paul muy bien paul nicolás paul y si nos quieren dar un mail con este el mail chino diariamente arroba argentina canal 7 puntocom punto ar por favor adelante mis valientes se solidariza con el chino pato blanco y habla con la misma que este sesiosidad desde con los distintos aparatos pero estamos con un gran de la cocina hoy vamos a comer y de verdad muy bien vino gabriel nuestro cocinero de hoy fuerte el aplauso para él el que no aplaude no come muchachos bueno vamos a comer un rulet de merluza un rulet un rulet es un arrollado puede ser es un arrollado de merluza o sea relleno lo vamos a rellenar con huevo duro pisado mezclado con sabor a panceta ahumada lo vamos a acompañar con una zanahoria servida lo vamos a cocinar en vino y perejil y después con eso vamos a aprovechar y vamos a hacer la salsita sea barato sencillo rápido para la ama de casa 4 5 3 5 0 7 0 6 4 5 3 5 0 7 0 7 usted nos puede llamar para la cocina para dejarnos mensajes o también para hablar con el doctor mario sokoliki que hoy está abriendo las puertas de su consultorio aquí con nosotros el tema las vacunas ahora tema internacional belén a vos estamos en comunicación telefónica con jorge rosales él es corresponsal del diario la nación en la ciudad de washington buenas tardes jorge cómo estás como maría bien consta encantado de escucharte igualmente la verdad un placer son las 4 y 10 acá en la argentina que ahora es en washington dos horas menos dos y diez de la tarde muy bien este por supuesto que el comentario generalizado pasa por las medidas a tomar de parte de la población ante la probabilidad de un inminente ataque contra irak y la posibilidad de que los norteamericanos sufran un ataque bioquímico terrorista cómo se prepara la población ante eso ya con con temor hay mucha precaución hay un bombardeo permanente de información por parte del gobierno ha lanzado ayer una campaña muy agresiva para poder para prevenir y explicar a la gente qué es lo que tiene que hacer en caso de un ataque yo te diría maría belén que esto forma parte también de una campaña no solamente de prevención sino también de mentalizar a los norteamericanos norteamericanos para la guerra y de alguna manera justificar al final un ataque contra irak que la gente responda de otra manera ante la posibilidad de una guerra con irak y que justifique en el porqué tener que ir a una guerra en los miedos de la población claro jorge que debe ser muy difícil vivir tanto en la ciudad de nueva york como de washington o sea el ataque las torres gemelas al pentágono que ocurrió el 11 de septiembre aquel 11 de septiembre digamos tan recordado por todos nosotros lamentablemente este y ahora hablándose de una guerra contra irak realmente este pone a la población estado de alerta permanente vos cómo lo vivís allá mira con temor ir al supermercado a comprar agua que yo no no consumimos tanta cantidad de agua mineral y comprar agua mineral para para tener almacenada por las dudas comprar cintas de estas para sellar las habitaciones también es algo que qué sé yo tenemos dudas y hacerlo no pero y si no lo hacemos y pasa algo entonces nos va generando todo un temor una sensación de de miedo que te lleva a actuar según lo que ellos te indican el gobierno te va diciendo qué es lo que tendrías que tomar para para estar prevenido ir a un supermercado por ejemplo y encontrar la mayoría toda la gente te diría con sus carritos cargados de agua mineral cargados con cinta para poder sellar las ventanas y los conductos de aire y también comprando pilas y comprando linternas teniendo de todos los elementos que están diciendo ahora que hay que guardar para poder estar prevenidos ante un eventual ataque terrorista dios no permita que suceda pero digamos este si se produjese hubiese una alerta suponte no vos tendrías que quedarte encerrado en tu casa encerrado hay hay distintas opciones la sugerencia es que uno tenga un plan y que sepa qué hacer frente a eso aunque es muy difícil saber y cómo actuar si efectivamente se va a ver un un ataque terrorista pero la sugerencia es organizar un plan crear un plan y decidir si uno va a estar en casa o si se va a ir de la casa y si no se fuese de la casa hay lugares especiales para que la gente se cobije y encuentre refugio mira hasta ahora no han difundido cuáles sean los refugios pero por ejemplo el sistema de todo el sistema de metro de de washington es un sistema de metro que está diseñado en la durante la guerra fría y está preparado para ser un lugar donde podría ser actuar como un refugio en caso de un ataque y hasta ahora no se ha distribuido información dónde estarían los refugios en caso de que hubiera un ataque terrorista si las indicaciones son que uno elija una habitación de la casa lo más protegido posible la mayoría de la gente puede llegar a elegir por ejemplo el basement el subsuelo de su casa que tenga pocas ventanas y pocas entradas de aire y ahí organizarse como para poder almacenar también en ese lugar comida medicamentos ropa como para poder estar tres o cuatro días sin salir a la calle claro jorge vos por supuesto como buen periodista elegiste la palabra justa para definir la situación en la que están viviendo los norteamericanos incluido vos que es un corresponsal argentino que trabaja para la nación y está allí apostado en washington temor esa es la palabra muy bien utilizada y jorge rosales te agradezco muchísimo esta comunicación telefónica a tu tiempo y que tengas un muy buen trabajo en esta ciudad norteamericana muchísimas gracias maravilloso a vos un beso enorme bueno enseguida vamos a poder contar con la presencia del doctor mario sokolinski qué tema va a abordar las vacunas está mi querido amigo el doc otro tema más a ver cuénteme qué tema aparte vení vení a verlo con el chino le digo el chino va a tener centralización porque vi que tenía un problema en la pronunciación no se escucha mal es eso a ver fíjense hola buenas tardes un beso grande en este momento me está mirando la señora brenda ya sabe quién es alguien que yo quiero muchísimo y su hijo juan pi que están mirando el programa fíjense los chiquitos cuando nosotros hablamos de chupete cuando se usa mucho tiempo no sé mucho tiempo el dedo cinco años creo y bueno habría que ver también el tema de la mamadera todo lo que sea succión todo esto influye en que fíjense lo que se llama paladar ojival abrir grande la boca vamos a ver si podemos llegar ves ahí estás en un primer plano no 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 vamos a explicar lo que es el paladar hundido esto es para dar ojival esto se ve en los niños y hay que tratarlo desde pequeño para evitar que un grandote como él que no ya está podés cerrar la boca de chico te sacaba los aparatos no los usaba los tiraba ahora hay nuevos aparatos y las madres deben insistir para evitar esto que le pasa a él porque hace una prominencia del maxilar superior sobresale el maxilar superior y después va a tener problemas también con la deglución con la adicción que y el tratamiento ahora que les cuesta tanto porque va a tardar unos días en hablar correctamente estamos de acuerdo bueno esto es la prevención de las cuentas por eso cuando lo vi y dije ahora sí ahora está usando un aparato estos son los nuevos aparatos que vienen por dentro bueno así que a las mamás a todas hacerles usar el aparato a los chiquitos pues ocho nueve años cuando se empieza este tratamiento y aunque el nene se resista hay que obligarlo para evitar que larga el chupete tu hijo ya hay una que me está escuchando el gelag que se está hablando con carlitos bala con el chupetómetro viste carlitos chupetómetro la opinión fijo basta la mamadera por ejemplo 3 3 en el público infantil así los fallazos los animadores que te inducen a todo eso muy bien la situación de los trenes en breve es aquí el clas un querido amigo conocedor del tema gracias a la gente de radio municipal que va a venir a hablar de ese tema en el día de hoy mucho más el pasando revista tuco y tico guisermo hernández el doxo colis que la brujita verón la cocina y que más tenemos y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Las noticias también se encuentran en Diariamente para que ustedes se encuentren bien informados. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasoff, anunció hoy que el presidente Eduardo Dualde tomará este fin de semana una decisión en relación con la situación de los ferrocarriles. Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por último, ¿qué le han dicho los médicos? Está ahí estable, está ahí. Sí o sí tiene que recibir ese hígado. Porque si no, más pasan las horas, más difícil se pone. Y yo le digo, se me hace interminable, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Yo sé que voy a salir de acá con mi hija del brazo. Porque lo creo. Seguro, así esperamos. El resto de la información, como siempre, en Noticiero 7 a las 21. Pero el tema de los ferrocarriles lo vamos a tratar dentro de un rato con el Sequel Clas, periodista de Radio Ciudad. Mario. Gracias, Bren. Estamos aquí en la cocina preparando nuestro enrolladito, arrolladito, no sé cómo se dice, profe, de pescado o roulette, como decimos en francés. ¿Eh? Un roulette de pescado con huevo y ese tipo de cosas. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Rompiéndolos? Bueno, ya estamos pisando el huevo, estamos haciendo un puré con el huevo para mezclarlo con la sabora que teníamos previamente. Ajá. Esto lo vamos a descargar. Si no me gusta ese aderezo, ¿puedo agregarle mayonesa, por ejemplo, o salsa golf u otro tipo de aderezo? Sí, le puede agregar otro aderezo. Lo que pasa es que por ahí con el sabor... El toque francés es este. Aparte de... No, este toque no es francés, es mío, no. No, bien, de la zona sur, entonces. Exactamente. ¿A quién hay que mandarle cariños en la zona sur, si no, no te llevan mate? Ah, no me llevan mate. A Javier, y si no, no me llevan mate cuando voy a lo de mi hermana. A ver, Javier querido, una de las horas. Y bueno, le quiero mandar un saludo a mi vecina, que a veces me presta el hoyo para venir a cocinar. ¿Vos sabés lo que me aporta la vecina? ¿Cómo se llama tu vecina? Celestina. ¡Oh! ¿Celestina querés ser mi madrina? ¿Eh? Claro, la presenta a una chica y ese tipo. ¿Cuál que edad tiene Celestina? No, no, Celestina es mayor, no. La verdad no le pregunto la edad. Le mandamos un beso a Celestina que no debe estar viendo seguramente. Bien, rompemos ahí, mezclamos con el aderezo y ¿qué más? Pisamos el huevo, tomamos entonces un filé de merluza. Le ponemos arriba una fetita de panceta. Entonces, ahora voy a terminar de pisar el huevo para que no quede grosero. Lo mezclo bien con la sabora. Sí, bien chiquitito, ¿no? Bien pisadito. Sí, bien pisadito. Estilo papilla. Claro, exactamente. Ya que está el doctor Sokolich, ahora vos con terminología pediátrica. Un puré, un puré. Sí, ahí está. Bueno, entonces desparramamos. ¿Cómo hago para cuando hago el rollito no se me salga todo por los costados? Cuando yo hago eso... Lo vamos a pinchar con el escarbadiente. Primero no hay que poner mucho relleno porque si no siempre se va a salir por el costado porque admite una cierta cantidad de relleno. Lo importante es que dé sabor. Bien. Entonces, vamos a tomar... A ver, ahí hacemos el escarbadiente. El escuchillito. Sí. Mirá cómo talla, qué lujo como talla en la caja del escarbadiente. Sí. Le hice el agujerito perfecto. Y esta es la magia de la televisión. Recién tiramos la papa y la zanahoria enteras. ¿Viste lo que es la televisión? Lo pasás por la cámara y pasa eso. Miren, escarbadiente. ¿Y qué seguimos? Eh, sacarlo. No sale eso. Salió, salió. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces arrollamos el pescado. Sí. Me olvidé de condimentar, lo importante. A ver, ¿qué le ponemos de condimento? Un poquito de pimienta. Perfecto. Y sal ya le pusimos. Sal no hace falta mucho, aparte porque de todas maneras la sabor es salada y la panceta suele ser un poquito salada. Y el pescado también. Tengo que comer pescado que te diga una cosa. Si vos, ¿qué comiste? ¿Pescado? Porque tomás mucha agua después. ¿Qué comiste? Bien, muy bien. Está bien, está bien, con el pescado. Muy bien. Bien. ¿Cómo pasa eso? Ahí está, perfecto. Entonces vamos a tener esto para que no se desarme. Sí. Y después lo vamos a hervir en el vino. Yo lo que tengo ahora acá, lo que tengo acá, si en realidad no se hierve, se va a pochar, o sea que no tiene que estar muy alta si hierve, los borbotones lo que van a hacer es romperarme el pescado cuando se cocine. Yo voy a tratar de que no se rompa si no quedamos en la presentación. Lo que tengo acá es un caldo de verdura para hervir las verduras. Ajá, muy bien. Acá vamos a hervir las verduras y nos podemos presentar todos. Perfecto, Gario. Entonces seguimos preparando nuestra comida a la hora de comer, Belén. Cuando uno a veces se pasa, ¿viste? Que uno cuando se cocina rico, come mucho. Y si nos pasamos con las comidas y las bebidas... Es cuando un agua asado no sabe cómo comen todo. Nunca me invitó hasta ahora. Ya casi cinco meses de programa y no nos invitó a comer asadito. Pasa el verano. Tienes razón. Tenemos que hacer un asadito, ¿no? Hay que hacer un asadito. Mediado de marzo hacemos uno. Y sí, ¿qué somos? 35, 40 personas, Belén. Pero no me va a ayudar a hacer el asado. Yo la ayudo. Yo la ayudo. O sea, revivió el asado y usted la hace ensalada. Sí, señor. Y lavo los platos. Muy bien. Y recibo las misitas. A veces uno se pasa con las comidas y las bebidas y el cuerpo... Vos prendés... Eso nos faltaba un prendedor de juego. No, no, no. Yo no quiero que ningún técnico se ofrezca para nada. Ya tengo uno. Yo trabajé hace cinco años en este canal. ¿Vos no te acordás? ¿Y qué pasó? Cinco, no. Ya casi seis porque recién había nacido mi hijo. Sí. Ahí se camaron a la folia. Me ofrecieron hacer un asado. Nunca... No, de verdad. Así que las técnicas, las promesas de los técnicos... ¿Por qué no das el nombre del que te dijo eso? No, no. Porque yo no era. No quiero acusarlo así. Vos no eras. Mirá, Nené, como está mirando, ni se quiere anotar para hacer las ensaladas. Me dijo, no, para el postrecito, ¿eh? Tú quieras. Tiene que venir con las nenas, Nené, si no, no entra. A veces uno se pasa un poco con las comidas y las bebidas y el cuerpo se encarga...